La presidenta municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, presentará este lunes su primer informe de trabajo ante el Cuerpo de Regidores del Cabildo. A las 9 de la mañana está programada la sesión solemne en Palacio Municipal, en donde se espera que asista a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano o un representante del Gobierno del Estado. En el evento, la alcaldesa entregará el documento del primer informe de trabajo al Ejecutivo Estatal, así como al Congreso del Estado. Dentro del informe se destacarán las estrategias de rescate financiero, servicios públicos y la inversión en seguridad, como en patrullas y el ingreso de más elementos municipales. Previo del informe, López Cárdenas empezó desde el pasado lunes 9 de septiembre a recorrer las colonias de Hermosillo, en donde rinde y entrega un resumen del informe de trabajo. Aldan Rubio, Meganoticias.